Música Hola platanitos que tal, soy Masi, bienvenido a Minecraft, estamos con un nuevo video de Escapa de Juno Y nos encontramos aquí en los seguidores de Minecada Y bueno platanitos, este va a ser un video especial de Escapa de la Bestia Porque estamos llenos de platanitos por todos lados Un saludo a todos, un saludo para Félix, para Neko, para Neto y para Switchero Además de la bestia que es el señor Sober Y me diréis, bueno Masi, ¿dónde has sacado tantos platanitos? ¿Y por qué estáis todos en la misma partida? Pues resulta que antes he estado jugando en Olympocraft y intentando grabar aquí Escapa de Juno Pero no pude grabar, se ha quedado y se ha quedado y atrapado en la telaraña, pobrecito Estaba intentando grabar Escapa de la Bestia en Olympocraft, pero no he podido ¿Por qué? Porque había un lag bastante insano y era imposible grabar una partida Así que dije, pues mira, los que estamos aquí jugando ¡Lol! ¡Nos hemos tropezado los dos con la... nos hemos dado en la cabecita! ¡En la cabecita! Vale, perfecto, no pasa nada, no pasa nada Hemos estado antes jugando en Olympocraft Y la verdad que tenía muchísimas ganas de grabar con todos ellos Pero no pude del lag que había Entonces lo que dije fue Mira, nos vamos a Minecade Que ya sabéis que son servidores asociados Que son servidores amigos Porque son de los mismos dueños A diferencia de que Olympocraft es español Y Minecade es de habla inglesa Así que digo, pues mira, nos venimos a esta EP Y vamos a jugar todos juntos a Escapa de la Bestia Así que bueno, un saludo para Switch Zero, para todas Porque esta chica es muy buena en parkour O sea, porque no es grave aquella partida Pero es impresionante Os digo que en el mapa de Adventure Park Que es donde empieza Que yo no pillo velocidad Que luego al final hay saltos con placas de presión y tal Pues esta chica era la bestia Y yo era corredor Y imaginaros, hice el parkour perfecto Y estaba cogiendo las pociones de los cofres Y ya estaba entrando a matar a la gente O sea, ¿cómo lo pudo hacer tan rápido? Pues no lo sé Pero la verdad, es muy pro Así que de verdad, un saludito para la señora Que dice Mas si tenía muchas ganas de verte No fui a trabajar Así que bueno, aquí estás En un vídeo de Escapa de la Bestia para Youtube Un saludo a los platanitos Y decime por favor Si os gustaría que avisara también por Twitter O ya sabéis que Bueno, estos vídeos los subo yo los domingos Entonces, pues Esto lo grabo yo el sábado Entonces ya sabéis que El sábado por la tarde-noche De España Si no hago directo en el canal de Manu O donde sea Pues estaré aquí jugando a Escapa de la Bestia Con todos vosotros Así que bueno Ya sabéis que Juno Suele aniquilar bastante a las bestias O sea, imagínate tú Si Juno aniquila a las bestias Sola Imagínate con un equipo de aniquilación De élite, ¿vale? De élite O sea, imaginaros lo guay que sería Por cierto, ahí está nuestro Dragón amigo Rexona Que nunca nos abandona Vale, cuidado Es que esto de ir pegados, tío No me gusta Porque a veces no veo nada Y me caigo Vale, cuidado señorita Sweet Zero Vale, ahí está Vamos a llegar a la zona de chitamiento Esperemos que nuestros amigos Platanitos estén vivos Y si no, pues vamos a vengar su muerte Porque La señora bestia tiene que pillar Entra en la sala de campeones Quiero entrar en la sala de campeones Ahí está Vale, perfecto Tenemos un arquichuelo muy sexy Aquí tenemos pociones Velocidad, fuerza Y ni fuego no me la voy a tomar Porque, ¿para qué? Aquí tengo también la armadurita Y venga, vamos a ir ya A matar a la bestia Vale, me hace falta también La espadita Vale, sexy Ahí está Venga, tómate ahí las pociones Señora rubia La rubia te escapa de la bestia Oye No Dice No, Neko has found to the elements No pasa nada, Neko Nosotros te vengaremos Venga, vamos atrás Atrás Bueno, yo vuelvo aquí Venga, estamos aquí atrás Voy a intentar esperar A ver si Sweet Se acuerda de que Puso aquí el checkpoint Y vuelve también Pero si no Vamos a intentar Aguantar a la bestia Y matarla todos juntos All together in the morning With the sky In the pitbull Venga Lo he dicho ahí, tomal Pero da igual Venga Masi Ah, es que la bestia es sober Vamos, sober Sober No, ese es Félix Félix, madre mía Baja otro nivel, chaval O sea, se va tepeando O yo no sé qué hace Pero va todo chetadito, eh Venga Vamos a intentar matar a la bestia Que es el señor sober También un saludo para él Y venga, a ver Tiene que estar por aquí O sea, tiene que estar por aquí Cheapoint Ahí está la bestia Bestia, bestia Ti, 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 ti Ti, 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 ti Venga, ahí está Vamos a intentar darle Vamos a intentar darle Mientras se mueve Ué Venga, bestia, vamos Ahí está Le queremos dar No le doy ¿Por qué no le doy? Ahí está Le doy Le doy otra Le doy otra Venga, se cayó Se cayó Venga, vamos a intentar irle Vamos, Félix Vamos, Félix Yo te sigo Félix, Félix Ué Vale, me ha dado Cuidado con la bestia Cuidado con la bestia Venga, vamos a darle Vamos a darle amor Venga, vamos Y ué Ué Vamos Tu, 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 tu Ahí está Perfecto Bestia aniquilada Grande Félix Grande Sweet Gracias a todos Nos vemos ahora aquí En la segunda partida Con Platanitos Bueno, Platanitos Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de Skyscape Y como no, estamos aquí acompañados De todos los Platanitos Que han estado aquí en este vídeo La bestia es el señor Félix Y vamos a ver que tan sale Esta segunda partida Vamos a ver Si tenemos suerte Conseguimos aniquilar a la bestia En nuestro grupo de Aniquiladores de élite De bestias Ahí está el señor Neto Neko Sobert Y Sweet Venga, ve a todos como Steve No pasa nada Yo te veo con Skyn Venga, vamos allá Estamos de noche Vemos a nuestra amiga La dragona Rexona Que nunca te abandona Y bueno Decidme por favor En los comentarios Si os gustaría que esto lo hiciera Más a menudo El tema este de Avisar antes de jugar Partirse a full Platanitos Y mole un montón Vale Uy Neto Es usted un dinosaurio muy sexy Mira, mira, mira Cómo se mueve Mira cómo se mueve el dinosaurio Vale, aquí recordemos Que siempre hay un cerdo Al cual tiro ¿Por qué? Porque hay un cerdo justo en un precipicio Es que me dice Tírame por favor Adiós cerdito Vale, perfecto Ahí está XT Es que es el cerdo El cerdo de la muerte Ese siempre acaba pillando Pobrecito Vale, perfecto Vamos a llegar aquí Ahí está Son achetamientos Vamos a intentar llegar en la pole Y lo que mola Cuando jugamos todos juntos Es eso Es que a Polestia Se especa un poco de ser un juego Un poco individualista Vale que somos 5 corrones Pero siempre Suele ser uno el que la mata ¿Por qué? El primero que llega a la zona de achetamiento Es el que primero va a matar a la bestia Y casi siempre el que la mata Entonces cuando vamos todos juntos Pues mola Porque somos un grupo Y ya le hacemos ultra bucaca a la bestia Porque si vamos 2 contra 1 3 contra 1 4 contra 1 Juntos ya Aunque nos tire el anzuelo Y nos desegado Y aunque nos haga cualquier lío Es muy probable que ganemos la partida Y eso es lo que mola Ir all to weather Venga este salto de aquí Que a veces me caigo O sea A veces este salto ni me sale Eso por cierto es el spawn Tío O sea el spawn está apartado del mapa original Y mola Ahí donde aparece la bestia Tío Mola un montón Un saludo para el señor Sobert Y para todo en general La verdad que me ha pasado muy bien Estar todo el mundo Escapa la bestia Y tenía muchísimas ganas De jugar a un limpo craft Porque así había Más posibilidades De que jugaran platanitos Conmigo en la partida Pero os digo que iba fatal O sea Estamos jugando el mapa de Nightmare Y recordemos que hay una zona Donde hay telarañas Que las tienes que quitar con la mano Pues Tú las veías quitadas Y de repente pasabas por el camino Y aparecían de ahí de la nada Todas las telarañas en tu cara Así que era un poquito troleada Vale Aquí tenemos esto Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Necesito ahora solo la armadura Y listo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos a volver No Es que la bestia está aquí al lado La bestia está aquí O sea En serio la bestia está por aquí Vale, vale Voy a tomarme las posiones A ver si viene ya la bestia A ver bestia Venga usted Ahí está Mira ahí viene la bestia Porción de regeneración Porción de rapidez no me la he tomado Pero viene Que viene Que viene la bestia Mira, mira, mira Vamos, vamos, vamos A por ella Venga ahí está Vamos, vamos, vamos Le damos, le damos Vamos Félix Lol que la gaso Me ha cegado Me ha cegado Félix Félix nos la quiere liar Y está perfecto Bestia aniquilada Oh, ya sí señores Todos juntos All together La bestia Félix Ha sido aniquilada Yeah Pues nada platanitos Espero que os guste muchísimo Este nuevo video Escapa de Juno Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Otra vez platanitos Que han participado en este video Y gracias por acompañarme Hasta otra Adiós